Quieres divertirte, pasarla bien con toda la familia, atención una gran alternativa, el día 10 de noviembre en el local Pariacancha Pariacancha, atención paradero de Estadlo de Puente Piedra, usted va a disfrutar de un gran campeonato, la final, la final del campeonato Copa Amistad que organiza el club deportivo Saldana Y un saludo para Javier Agapito y Oshmi Ahí estamos Agapito, no te equivoques Agapito, Javier Agapito Agapito Tapito Eso es el día 10 de noviembre, atención y el día 23 de noviembre Ah, usted también puede, si el día, el día tiene usted no puede divertirse, pero tenemos otro día para que usted también pueda divertirse con toda la familia, el día 23 de noviembre en el complejo comercial Unicachi Se presenta Ahí estará tu amiga Cris Linda, Grupo 5, Sonia Morales y Arita Lisette, hay muchas artistas ¿Cómo te estoy nerviosa? Sí, pues estoy Y ahora tu linda choca con los grandes Sí, así es, gracias a Dios Y lo sigue con esa humildad de siempre Centro Comercial Unicachi que nos está brindando ese apoyo Muy bien, atención un saludo muy cordial para el gerente general, voy a tener la oportunidad de conocerte mi gran amigo, el señor Don Marcial ¿Apellido? Señor Marcial Ah, joven Marcial me dijo ¿Qué estás diciendo, Don? Es que, claro Joven, para joven Joven Marcial, señor Marcial No, joven Marcial Ah, claro, como tú digas Como tú comprendiste Para nuestro amigo Marcial Ramos, ¿no? Marcial Ramos, Abel Daño Y todos los accionistas Mi gran amigo, te voy a ir a visitar con Quilina para pedirte algo Ah, así que por algo tenemos que ir a visitar Algo tenemos que ir a visitar Quiere algo, sí Que linda Viven más sueños Viven tus hijos Musicales, por supuesto ¿Estás preparándote? Sí, claro, estamos ya para Ya estamos preparando también para la tercera Ahí sí, ya viene todo lo que es mi inspiración, mis temas Ah, no te puedo creer Esta segunda sí vamos grabar solo copias ¿Por puro cover? Sí, en tercera ya viene un hijo pues de mi sentimiento O sea De mi vida De todo De tu sufrimiento De mi sufrimiento Lo que he llorado Desde niñez he sufrido también ¿Quién no llora? ¿Quién no sufre? Oiga, si desde que nacen están llorando Sí, pues cuando ya nacen sí estás llorando ya también O tú no lloras Imagínate cuando estás en la barriguita Está que patea y quiero salir Quiero salir Así es mi querido amigo Lino Lino, ¿no? O Tino ¿Cómo no vas a saber el nombre? Lino Lumbre No, para nada Es que tu nombre es bien Llamativo Llamativo No es muy común Claro Llamativo 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 Que linda Se viene este proyecto Que me imagino Ha sufrido Muchos tropiezos Pero ahí vas avanzando Porque no es fácil hacer un disco completo Y sobre todo Con tu inspiración Hay que ver marco musical Hay que ver un montón de cosas Sí, eso sí Este camino que he escogido Me han nacido desde muy niña Es bien difícil Hay obstáculos en el camino Hay muchas envidias Muchas decepciones Pero gracias a Dios Por andar Nos da fuerza día a día Para yo seguir adelante Y dejar los obstáculos O los malos comentarios Ahí abajo Dice que cuando los perros ladran Es porque estamos avanzando Así es también Claro que sí es cierto Estamos avanzando Y cuando nosotros ¿Sabe lo que dice Fernando? Los perros cuando ladran Es porque tiene nombre Qué bueno Mi amigo Mikey Mikey que reclama Y también queremos mandar saludos Para mi amigo sonidista Sonidos chichón Sonidos claritos Sonidos Chichón Sí, chichón Sí O sea, un chichón O sea, un guán Sí, así es Bueno, ah, chichón Ahí está Sonidos claritos Sonidos claritos Y para todos mis paisanos También Ancachinos La linda gente de Buenos Aires Antapaxa De Guari Rahuapampa Cuyuchaca Ahí todos mis amigos ¿Hasta yo te has ido? Sí, claro Me he ido Hasta Pinra Me he ido No te puedo creer A Querroragra A Cochas Cochas que está pues Mi amigo Elmer Malvaceda También ahí ¿Y cómo está el clima por allá? Ahorita está Haciendo frío Bastante Pero ya Pero me encanta Ese frío de allá De las alturas Es un frío curativo Claro, no es como acá Mucha contaminación Allá más que aire puro Ahí de todo Allá si te abraza Si te abraza El frío Ay, qué rico Ayer que estaba por Huancayo También bonito Que he conocido Al sitio hermoso De Guamancaca Que está mi madrina De Onisia Pues ahí siempre Por Guamancaca La linda gente de Chupaca También ahí Estamos felices Contentos Saludando a todos ellos Conociendo más lugares Con la bendición de Dios ¿Tenemos tiempo Para otra canción Mi querido Fernando? Vamos entonces ¿Qué otra canción me tienes? El amor El amor ¿Ha sufrido con el amor? Claro, por supuesto ¿Quién no sufre? ¿Quién no llora? Ya no quiero llorar Ten antes he sido Tu paño de lágrima Como amor Entonces si vos sigues llorando Vos sigues llorando Siguienes, señores Viene esta hermosísima canción Con la voz de Cristinda El amor El amor Ya que baila el amor Ya listo Vamos por tanto Al escuchar Esta triste melodía Lágrimas surjan por mis mejillas Vamos Rosita Trujillo Mori Eres Y siempre serás La única Estrellita Santa Rosina Ahora sí Ahora sí Ahora sí El amor que yo te he dado Ningún otra te dará Lo que yo sentía por ti Era cuando más juró Esto me preocupa bastante Esto me preocupa bastante Ya no merece antes El chico lindo que conocí En mis años de mi juventud Con los recuerdos Aunque te busques otro amor Nadie te amará Igual que tú Cariño mío Juro ante Dios Juro que siempre serás la preferida Sí, también deseo que seas feliz con otra Eso Me haces pensar mucho Porque ya no eres de antes El culpable eres tú Por no saberme comprender Ay, corazón enamorado Si no es conmigo Chiquillo lindo Nunca, nunca serás feliz En los brazos de otro cariño Siempre llorando tú vivirás Escucha Si no es conmigo Chiquillo lindo Nunca, nunca serás feliz En los brazos de otro cariño Siempre llorando tú vivirás Oye Así no más Así no más Y cómo baila Carlos Trujillo Ponte la elegancia Siempre brindando con tus amigos Félix Maquín Ahí está mi gente chévere La elegancia La elegancia Y cómo baila Y cómo baila Y cómo baila Una chulita Alegría 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 Con los ojos El amor Esa cintura Esa cadera Vamos Eh 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 Otra 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 Ahora Rosa Trujillo Echale Echale Y las maritas Arriba Todo el mundo Y las palmas Que se escuchen Que se escuche La palma Del público Como dice el corito El amor Que yo te he dado Ningún otra Te dará Seguro será cierto Claro Por supuesto Porque no El amor Que tú me has dado Ninguna otra Me lo puede dar Ningún otra Estás segura Segura Cien por ciento Segura Claro Por supuesto Que sí Pero no va a ser igual ¿Tú crees? Sí creo No Mejor Pero igual Jamás Ah eso sí Cada uno le da con cariño Con amor Tiene su estilo también Tiene su estilo Tiene todo ¿No? Estoy creada Estoy chocadora Estás que arde Estamos haciendo Como siempre Estamos llegando Fernandito Entra la policía O lo dejamos para mañana Listo Nos vamos Cris linda Algo que quieras agregar No sé Están las cámaras De programa Con todos los ritmos Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación A usted Ni no Y muchas gracias Al público Que están viéndonos Y gracias Y un saludo cordial Para toda linda gente De Santa Rosa ¿Qué más puedo decir? Pues para este 10 Le esperamos En local Pariacancha Y el 23 En complejo Unicachi Va a estar nuestra hermosa Y guapa Cris linda La gata Y yo soy el gato El gato 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 negro Y gato blanco Café con leche Café con leche Leche con café Muchísimas gracias Hasta el día de mañana A partir de las 4 de la tarde Que tengan una hermosa tarde A nombre de Fernando Marquín Es su y cherdino Lumbres Nuestra gatita hermosa Hasta el día de mañana Permiso Compartimos Cocina Buenas Buenas